Preguntas a la Historia Se afirma con frecuencia que Platón fue enemigo declarado del régimen democrático de gobierno. ¿Está justificada esa conclusión? Cabe pensarlo si tenemos en cuenta que el gran filósofo ateniense del siglo IV a.C. no dudó en escribir en el libro VIII de su República que la democracia es la forma de gobierno en la que cada persona tiene la libertad de hacer todo lo que quiera de modo que en esa situación pierden toda su fuerza los padrones y frenos morales tradicionales dando paso a la anarquía. Tal vez no deba sorprendernos que Platón se expresara en estos términos ya que tenía varios motivos personales para renegar de la democracia ateniense de su tiempo entre ellos su pertenencia al denostado y perseguido orden social aristocrático y sobre todo la experiencia de la injusta condena a muerte de su maestro y amigo Sócrates condena acordada precisamente por los jueces de la llamada democracia ateniense de los 500. Benito de Castro Cis, profesor colaborador de filosofía del derecho de la UNED. Radio 5, todo noticias.